Vamos a orar para comenzar el programa de hoy. Señor y Padre, te agradecemos porque nuevamente nos das este día, tu santo sábado, en el cual un grupo de tus hijos podemos estar aquí reunidos para alabarte. Gracias Señor por los cuidados que has tenido con nosotros durante el transcurso de la semana y ahora en esos momentos de adoración te rogamos Señor que nuestra mente permanezca aquí, que dejemos las cosas cotidianas y que Señor que sea tu santo espíritu el que se posicione de nosotros para que nos ayude a entender lo que en esta mañana tú quieres decirnos. Te rogamos también tu bendición por los hermanos que están ausentes, por enfermedad u otras causas, que tú les ayudes Señor a mejorar y que si no pueden venir también en paz se encuentren ahí contigo. También te rogamos por todos esos que se reúnen alrededor del mundo, con el fin de alabarte. Señor, que tu pueblo se dé cuenta del tiempo que vivimos, se dé cuenta de la urgencia, del mensaje a predicar y que realmente en nosotros haya este revivamiento, este deseo de ser semejantes a Cristo, de santificarnos para prepararnos, ser idóneos para estar allá en el cielo cuando vengas a buscarnos. Señor, que tu paz, tu espíritu quede con nosotros, perdónanos nuestros pecados y ayúdanos Señor a no caer. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien hermanos, buenos días a todos los presentes. También queremos saludar a todos nuestros hermanos y amigos que están allá en el internet. Hoy entre ellos también estarán Víctor y Julia que no han podido venir porque la gripe pues juega sus malas pasadas, ¿verdad? Es la época de resfriados, de gripes, de frío. Bien, hoy concluiremos ya las lecciones que hemos tenido acerca de la unidad en Cristo durante todo este trimestre y concluimos con el broche de oro porque hoy concluimos con la esperanza que es para el creyente, ¿verdad? ¿Cuál es la esperanza suprema del creyente? La salvación y que Cristo venga, ¿no? A buscarnos por segunda vez para estar con Él ya definitivamente. Mil años en primer lugar en el cielo y luego después de que se instaure la Nueva Jerusalén aquí y todo este mundo se ha recreado, vivir aquí por toda la eternidad con Él. Ese es el anhelo que cuando un creyente conoce la palabra de Dios, ¿verdad? Pues empieza a vivir en su vida y a desear. Vamos a comenzar por el principio. El título es La restauración final de la unidad. Y el versículo que se toma está en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, que dice Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Todos los escritores bíblicos han hablado acerca de esto. De la esperanza, ¿verdad? De cuando termine toda esta pesadilla que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Y cómo el Señor finalmente nos dará un cielo nuevo, una tierra nueva, en la cual dice que morará el qué? La verdadera justicia. Cosa que aquí no vemos. Aquí más bien hay injusticias por todas partes. Y no solo eso, sino que sabemos cómo hay sufrimiento en todos los sentidos. Enfermedad y tantas cosas horribles, guerras, etcétera, que este mundo conlleva, ¿verdad? Inventos que el diablo puso en el corazón ya de Caín y desde ahí fue pasando por todas las generaciones a tal punto que el Señor tuvo que destruir la tierra en un momento dado, ¿verdad? Al poco de la creación. Porque dice que el designio del corazón del hombre era, ¿qué? ¿El bien? Pensar en Dios, ¿no? De continuo, el mal. Y ahí entraban incluso los hijos de Dios. Que se habían mezclado con aquellos infieles, por así decir, y lo copiaron. Y también fueron destruidos. Solo ocho personas, debete a saber los millones que habría en la época, solo ocho personas se salvaron. Solo ocho personas. Es decir, un resto, ¿verdad? Eso quiere decir, pues, que en la segunda venida, que dice Cristo que como los días de Noé así será, pues quiere decir que no serán ocho, serán más. Pero, en comparación con los que se van a perder, será un núcleo pequeño. Sí, bueno, muchos murieron porque el Señor los llevó al descanso. Que es lo mismo que sucederá también ahora. Ahora, antes de que llegue la crisis final, la crisis que la Biblia habla, cual nunca fue, sabemos cómo el Señor llevará a muchos al descanso. Unos por edad, otros por ser demasiado tiernos, por ser bebés o niños pequeños, los llevará el Señor al descanso. Para que no tengan que sufrir, porque tal vez no podrían soportar. Es lo mismo que pasó con Miller. Lo hablamos, ¿verdad? En alguna ocasión. Miller, para que no perdiese su fe en todos aquellos que le atacaron porque te has equivocado en la fecha y tal y cual, el Señor, teniendo misericordia de él, lo llevó al descanso. Y Elena White escribe que Miller será, ¿qué? Salvo. El Señor lo guardó, lo llevó al descanso. Así hará cuando, poco antes de que comience la crisis. Muchos. El pueblo del domingo, por lo que lo arrastraban a nosotros hasta el sábado. Exacto, sí, sí, es que al pobre hombre le caían por todas partes, ¿verdad? Bien, aquí, en el sábado, se nos menciona un poco acerca de esta esperanza. Dice, una de las mayores promesas de la Biblia es la del regreso de Jesús. Sin eso no tenemos nada, porque nuestras esperanzas se centran en esa promesa y lo que significa para nosotros. Es verdad, sin esta promesa, ¿de qué vale? ¿Qué decía Pablo? Dice, seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ponemos fe en algo que no se va a cumplir, pues, oye, somos dignos de lástima por todo el mundo, porque estamos creyendo en algo falso, pero él dice no, no es así. Sí, es correcto, Cristo vino, Cristo murió, pero Cristo resucitó y prometió que volvería a buscarnos. Y esa es la esperanza que ha movido a tantos cristianos a través de los tiempos. Si no, ¿cómo es que tanta gente creyente ha dado su vida por ese Dios al cual creen fielmente, fielmente, que los levantará de la tumba? ¿Por qué creyeron? Pues porque confiaban, tenían garantía de que Cristo vendría por ellos y por eso entregaron su vida y no se echaron atrás. Prefirieron antes morir que perder su fe y perder la salvación. Dice más, cuando Cristo regrese en las nubes del cielo, todo lo que es terrenal, temporal y hecho por el hombre, desaparecerá. Es decir, todo lo que ahora vemos no existirá. Por eso cuando habla de una tierra nueva, es algo totalmente distinto de lo que hoy nuestros ojos ven. Allí ya no habrán estos rascacielos, allí ya no habrán estos puentes, allí ya no habrán estos coches, no habrán estos aviones. Toda esta tecnología que hoy tenemos, habrá otra posiblemente y mejor y sana, no contaminante como la que hoy hay. Pero el mundo será totalmente diferente. Podemos empezar a imaginar y dar vueltas con la cabeza, pero dice que no podremos nunca saber realmente cómo será hasta que estemos allí y lo veamos. Después del milenio en el cielo, esta tierra, dice, con sus guerras, hambres, enfermedades y tragedias, será hecha nueva y se convertirá en la morada de todos los redimidos que finalmente se reunirán con su Señor. ¿Dónde? Aquí, en esta tierra. Parece mentira, ¿verdad? Con lo vasto que es el universo, lo inmenso que es y que este mundo, que es una motita, una motita, un puntito, ahí en todo el universo y aquí es donde el Señor va a establecer su trono. Es decir, el Señor hará una mudanza de Orión a la tierra y aquí viviremos por siempre. Será, esto sí que entonces será el centro del universo, porque es donde estará el mando, donde estará Dios. Es interesante. Dice, la esperanza de la segunda venida es un tema destacado en el Nuevo Testamento y durante siglos los cristianos han anhelado el cumplimiento de esta promesa. Desde luego. Nosotros, como adventistas del séptimo día, también anhelamos su regreso. Bueno, por eso el nombre, ¿no? Sabemos cómo esta iglesia fue establecida por Dios. Y por eso se puso este nombre, adventistas del séptimo día. ¿Qué quiere decir adventista? ¿De qué viene? Viene de advenimiento, ¿verdad? De estar esperando, ¿el qué? La esperanza de la segunda venida de Cristo. Esto es lo que significa. ¿Y por qué del séptimo día? Pues porque se recuperó aquel día perdido y la iglesia pues observó el séptimo día. El séptimo día que sabemos cómo al final será esa piedra de toque entre los redimidos y el resto del mundo y cristiandad. ¿Querías comentar algo, Anjo? En ese momento, cuando ya todo esté restaurado, entonces la tierra sí que será la casa común. Exacto. Y habrá bien común. No habrá credos, no habrá políticas, no habrá todas estas distorsiones que hay hoy, ¿verdad? Desarrollo sostenible. Luego ya no habrá ningún problema en vida ambiental. Quiero decir que Satanás está plagiando eso. Sí. Fijaros como al final es lo mismo, es plagiar eso, coger como una especie de atajo falso, para llegar a eso sin pasar por la venida de Cristo, ¿no? Ya vengo yo y ya os lo doy yo aquí. Sí. Que también es un plagio de lo que será aquí. O sea, que al final es exactamente lo mismo siempre, ¿no? Sí, sí. También quiere hacer su reino aquí. Exacto. Durante mil años. Constante. Exacto. Siempre igual. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es lo mismo. Por eso imitará esta venida de Cristo, ¿no? Haciendo ver que es Él, para dar pues un milenio de paz a este mundo. Bien, vamos adelante y iremos desgranando pues esta última lección. En el apartado del domingo vamos a buscar, si el garganta lo permite, que hablamos de Víctor, pero el hermano está también. Vamos a empezar por aquí delante. Ana, por ejemplo, Juan 14, de luna al 3. Este es un pasaje que, bueno, deberíamos conocer de memoria plenamente, porque es la esperanza, ¿verdad? La gran promesa que Jesús nos dio, no solo a los discípulos, sino a todos los creyentes de todas las épocas hasta su regreso. No sé cómo se muestra. El micro, sí. Eso es. No se turbe nuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gracias. Gracias. Es precioso estos versículos que leemos aquí en Juan, ¿verdad? Ya sabemos que Juan es el discípulo del amor, ¿verdad? Él escribió un evangelio con un tacto en cuanto a este aspecto del amor. También sabemos cómo él era ese discípulo al cual le llamaban el discípulo amado, ¿no? Aquel que se recostaba en el pecho de Jesús allá en el aposento alto, ¿verdad? Y cómo él, pues, también se hace eco, ¿verdad? De esta promesa que Jesús establece. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué? ¿Por qué había que creer en Jesús? No todos creyeron en Jesús. Solo unos poquitos. ¿Pero por qué había que creer en Él? ¿Qué les dijo? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. ¿Que me ha visto a mí? ¿Ha visto a quién? Al Padre. ¿Por qué? Que el Padre y yo uno somos. Es decir, era Dios. ¿Creéis en Dios? Créete en mí. Yo también. Yo soy Dios. Venido aquí, ¿eh? Para redimiros. Y les comenta, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. ¿Os acordáis cuando leímos esa historia, de esa visión que tuvo el lenguaje? Que allá en el cielo contempla aquellas casas con aquellas columnas de plata, etc. Mansiones que Cristo ha ido a preparar para cada uno de los salvos. Es tremendo, ¿verdad? Dice, si me fuere y os prepararé el lugar, cosa que hará, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Si me fuere, vendré. ¿Se fue Jesús o no? No está en la tumba. Jesús se levantó y se fue. Pero dejó esta promesa. Vendré otra vez. Volveré a buscaros. Y eso es lo que ha movido a tantos. Eso movió a los discípulos. Movió a Esteban, en ese momento que estaba siendo apedreado. Movió a Pablo. Movió a Pedro, cuando fue crucificado también. Y movió a tantos y tantos a través de todos estos dos mil años. E incluso, vemos por la Escuela Sobática, veremos, como antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, ya muchos esperaban esta segunda venida. Enoch, por ejemplo. Noé, por ejemplo. David, por ejemplo. Abraham, por ejemplo. Moisés y tantos y tantos que esperaban esa segunda venida. Que el Señor les daba una vislumbre de lo que sería ese paraíso. Que todo lo que hacían en este mundo no sería en balde. Sino que eso tendría una recompensa arriba en los cielos. El mismo Moisés dijo, Señor, ráeme de tu libro. Pero sálvalos a ellos. Fijaros, qué humildad. Aunque yo tenga que ser borrado, pero que ellos lleguen. Fijaros que, ¿cómo no va a estar ahí? Por eso en el monte de la transfiguración apareció allá Moisés. Porque el Señor lo levantó y lo llevó. Y allí está, observándonos también. Y que cuidado a ver lo que decimos de él. Que nos vigila. ¿Querías comentar algo? Sí, tú mismo decías, bien decías. Este es uno de los versículos más hermosos y más conocidos de la Biblia y de los cristianos de todas las épocas. Ahora, uno puede entender en ciertas épocas de ignorancia, y porque quizás a algunos aquí que estamos nos ha pasado, cuando a uno le han inculcado algo en la mente de una manera que realmente no sabe lo que lee. Pero hoy por hoy, cuando la luz ya te abre los ojos, ¿cómo puede seguir habiendo tantos cristianos que se aferran a la idea de que van a estar con Cristo cuando se mueren? Con este versículo, él lo deja claro. Dice, cuando yo vuelva, vendré otra vez, otra vez, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Es decir, y no antes. A veces uno, cuando le han inculcado algo, no sabe realmente lo que lee, lee la Biblia y no entiende lo que lee. Pero cuando te llega la luz, eso te abre los ojos. Entonces, a esta altura, cuando este mensaje se ha dado y se sigue dando, ¿cómo puede ser que con estos versículos tan contundentes siga habiendo cristianos que se aferran a la idea de que van a estar con Cristo cuando se mueren? Un poco increíble. Y hasta donde llega ya ahí es la necedad y la tozudez total. Bueno, la Biblia es bastante clara en todas sus enseñanzas, lo que pasa que siempre han habido inventores que han inventado nuevas doctrinas, doctrinas de hombres que han mezclado con doctrinas bíblicas y han fabricado esas doctrinas falsas que muchos han aceptado, lo tienen ya cotidiano. Pero eso puede ocurrir hasta a un adventista, tenemos cotidianos ciertas cosas, es así, es así, y por mucho que te enseñen un pasaje que te hable de lo contrario, o una cita de lenguaje que te hable de lo contrario, no, no, no. Yo creo esto porque es lo que me enseñaron y es así. Y esta semana lo he experimentado yo en varias ocasiones, dialogando con unos y con otros por internet. Pero es así, las cosas son claras y tan tan claro que es la palabra de Dios y en cambio a veces la queremos torcer a nuestro antojo o no queremos ver. Bueno, nos ha pasado a muchos, ¿no? Mirad, el tema este de los seis mil años estaba ahí y no lo vimos hasta hace ahora relativamente poco y estaba ahí. Pero ¿por qué estaba y no lo vimos? Porque el Señor lo tenía ahí como cubierto, ¿verdad? Pero cuando llegó el momento, el Señor lo descubrió para que se viese. No, es que la Biblia no lo dice, bueno, pero si indagas, te das cuenta, ¿eh? Pues es lo que hay. Ángelo. No, quería comentar que, claro, lo que ha dicho Javi, es cierto, pero Satanás, volvemos a lo mismo. O sea, eso no se lo ha inventado. Bueno, no, no, claro, es una forma de hablar. Sí, o sea, es una imitación porque desde el punto de vista del cristiano que muere, va a ser así. Sí, claro, es un sueño. Desde el punto de vista del cristiano, cuando muere, él muere y cuando se despierte dirá, ¡guau! Bueno, hace cuatro días estaba, ¿no? Claro, la muerte es un sueño. Así lo contempla la Biblia. Cuando tú vas a dormir, te pasan las horas que sean, ocho, nueve horas, como si fueran nada. Si has dormido plácidamente, te ha pasado la noche en un segundo, que no te das ni cuenta. Si no, no pasa, ¿no? Exacto, si no se hace la noche eterna, ¿no? Si no puedes dormir. Sí, sí. O sea, que fijaros como también en eso, Satanás te dice media verdad. Ya. O sea, Satanás nunca es antagónico. O sea, es lo contrario a Cristo, pero él lo que dice nunca es antagónico. Es como una especie de paralelismo, que a la vez es todo lo contrario, pero a la vez es paralelo, ¿no? Porque dice media verdad. Sí, sí, disfraza, disfraza. Que caigas fácilmente. Claro. Sí, sí. Y sí, hay un versículo con lo que dice Ángel, que el apóstol Pablo dice que para mí es mejor partir y estar con Cristo. Claro, ve, partir, se muere y está con Cristo. Claro, para él es instantáneo. Pero sabemos que hay un periodo, un lapso, que no es así exactamente, ¿no? Claro, ¿cuántos hay que han fallecido, no? Ya si hablamos desde Adán y están ahí. Adán lleva cinco mil y pico de años ahí esperando, que vivió 930 y que lleva ahí más de cinco mil años esperando a que Cristo venga. Adán no está en el cielo, como está, por ejemplo, Moisés o está Elías, ¿no? Él no fue resucitado, resucitará en el momento en que Cristo venga a buscar a los redimidos. Pero pasa que hay esta creencia popular y sobre todo dentro de la iglesia católica se ha establecido esta iglesia que muchos protestantes han abrazado, ¿verdad? Que una vez muerto, pues ya te vas al paraíso. El alma, ¿no? El alma. Que el alma en definitiva es la vida. Es la conjunción, perdón, es la conjunción de cuerpo más ese aliento de vida que el Señor nos da forma, el alma viviente. Pero una vez mueres, ese alma no existe, desaparece, muere. Y lo que regresa a Dios, lo dice la Escritura, ¿qué es lo que regresa a Dios? Ese aliento de vida, ese espíritu de vida que nos da, que volverá a nosotros, ¿cuándo? En el día de la resurrección. De momento lo tiene Dios ahí, en su depósito. Pero que nadie muere y va al cielo. Por eso el pasaje este del ladrón, ¿no? De cierto te digo hoy estarás conmigo, ¿no? Muchas veces, esto quiere decir que te mueres y te vas, ¿no? La Biblia es muy clara al respecto. Y hay que cotejar un pasaje con otro. Pero nos dice la Biblia que lo muerto nada sabe. Todo desapareció, su memoria, todo, sus recuerdos. Y está ahí descansando, esperando al día en que Cristo vuelva. No hay otra. Pasa que, bueno, es lo que decimos. El diablo se ha encargado, sobre todo con esta Babilonia, con esta bestia de la cual hablamos en el Apocalipsis, ¿verdad? En distorsionar todas estas verdades. Dice aquí que los primeros cristianos le llamaban esperanza bienaventurada al regreso de Cristo. Y esto, por ejemplo, en Tito 2.13. Los cristianos creen en esta promesa porque la Biblia nos garantiza su cumplimiento. Tenemos esta seguridad porque creemos en las palabras de Jesús que dijo, vendré otra vez. Y si Él lo prometió, esto es una promesa. La palabra de Dios es una promesa. Porque Dios no cambia, Dios no miente. Si Él dijo, vendré otra vez, es que vendrá otra vez. Y es así. La segunda venida de Jesús está estrechamente relacionada con su primer advenimiento, desde luego. Y su primer advenimiento fue anunciado, fue profetizado. En Ikea, etcétera, en tantos lugares, ¿verdad? Y el segundo, también. Y está relacionado. Porque si Él venía por primera vez y vencía, cosa que hizo, era garantía de que habría una segunda vuelta. Es la garantía. Vamos adelante. La parte del lunes. Nos habla acerca de la promesa de la restauración. Perdonad, la garganta la tengo también. Vamos a buscar el pasaje de Isaías 11. Luis, por ejemplo, si es plazo. Isaías 11, versículos del 1 al 10. Y aquí veremos también un pasaje hermoso. Saldrá una vara del tronco de Isaías y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y te hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos ni argüirá por lo que oigan sus oídos. Sino que juzgará con justicia a los pobres y argüirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Aquí, perdonad, aquí está hablando de un personaje en concreto, ¿eh? ¿Qué es? ¿Quién? ¿Lo adivináis? Jesús mismo, ¿eh? Cristo mismo, ¿eh? Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa paserán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Es precioso, ¿verdad? Porque aquí nos presenta en primer lugar cómo Cristo reinará, ¿verdad? Reinará con justicia. Y luego nos presenta cómo será esa tierra nueva en cuanto a la naturaleza de los seres que en ellas habrá. Aquí habla del lobo, del cordero, del león. Dice que comerán paja. Nos imaginamos ahora un león comiendo paja, cuando sabemos que es carnívoro, hoy por hoy. Antes del pecado no sería así, pero a causa del pecado pues las circunstancias cambiaron. Pero nuevamente volverá a ser vegetariano, otra vez. Mansos. No hablamos en aquella visión que dice que pasamos por un prado que había el león, el lobo y nos seguían mansamente, decía Len White. No teníamos temor de ellos. ¿Por qué? Porque eran mansos. Hoy no puedes pasar por la sabana africana. ¿Por qué? Porque hay peligro de que te coman un león, ¿verdad? Pero en ese momento todo esto cambiará. Habrá un restablecimiento del origen que se perdió. Y el Señor volverá a dárnoslo. Es decir que aquel Edén que se perdió a causa de la transgresión del hombre, a causa de ceder a esa tentación, de la cual Fanny nos habló la semana pasada, ¿verdad? Volverá a ser restaurado. Pero no será un núcleo, porque si nos acordamos, cuando ellos fueron expulsados del Edén, habitaron la tierra. Es decir, ¿qué quiere decir? Que el Edén era un núcleo, se cree que era por la zona de Irak, ¿verdad? Más o menos donde podía estar. Pero era una pequeña zona el Edén. El resto era la demás tierra. Pero en esta ocasión, el Edén será toda la tierra. Toda la tierra en la cual se nos dice que ya no habrá mar. Por lo tanto, habrá más territorio, más tierra. Para que los salvos de todas las edades que serán millones puedan habitarla. Puedan andar y rodear esa tierra. Sin temor de que un león los devore. Que pasen estas cosas que hoy en día pasan. Vamos a leer otro pasaje. Perdona, me bloqueo, Javi. Apocalipsis 21, Javi. Versículos de 1 a 5. Apocalipsis 21, versículos del 1 a 5, sí. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Lo que decíamos. El mar ya se acabó. Sí, sigue, sigue. Y yo, Juan, vi la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su morir. Y oí una gran voz del cielo que decía, es aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos dentro. Y ya no habrá muerte, ni habrá más que hambre, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí y yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esto es importante, esto último. Escribe estas palabras que son fieles y verdaderas. El Señor hará una tierra nueva. Y estas palabras son fieles y verdaderas. No es una utopía. No es un mito. No es algo vano. No es un sueño. Es algo que será real. Para los que niegan que la eternidad será en esta tierra, dice, él morará con ellos. Exacto. No dice que nosotros moraremos con él, sino que él morará con nosotros. Es decir, él vendrá a nuestra casa común. Aquí dice que en esa tierra nueva que será esta misma, dice que descenderá el qué? La nueva Jerusalén. Que vendrá desde Orión, ¿verdad? El lengua y tabla. Que vimos una puerta abierta, un espacio abierto. Y desde allí salía la voz de Dios, que anunciaba el día y la hora. Pero también, después del milenio, desde ahí, viene la nueva Jerusalén, que desciende aquí. Donde está el monte de los olivos en Israel, que será un gran valle. Allí será el centro, la capital de este mundo y capital del universo. Estaremos en esta tierra, no en otro lugar. Y estaremos aquí físicamente. Transformados, pero físicamente. Exacto. Es lo que dice Isaías 66. De mes en mes. Fijaros. ¿Por qué de mes en mes? ¿Qué dice que hace el árbol de la vida cada mes? Un fruto distinto, ¿verdad? Por eso dice, de mes en mes, iremos, ¿verdad? Tomaremos ese fruto, ¿verdad? Y además, ¿qué dice? De sábado en sábado, iremos a adorar todos de allá. A Jerusalén, ¿dónde estará? Dios. Dice que Dios será el templo de ella. Ya no habrá templo. Dios será el templo de ella. Iremos a adorar a ese Dios. En esa ciudad majestuosa. Sí. Justo lo que has dicho ahora. Lo que iba a decir, a recordar. Lo siento. No, no, no. Lo siento, no. Lo siento, no. Es perfecto. Porque tú has dicho, no habrá templo. Claro. Pero aquí está diciendo que sí. Sí, claro. Dios será el templo. Por la segunda y la tercera venida. Es como si... A mí me ha parecido. Sí, pero aquí lo que... El otro día también, leyendo, no sé, no recuerdo el qué versículo, lo también le comenté. Sí. Que habla de los pilares, del templo, de la ciudad. Cuando habla de la Nueva Jerusalén. Ajá. Y aquí lo está diciendo claramente. Doce pilares, sí. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo, de junto a Dios, dispuesta como una novia ataviada por su esposo. Y oí una gran voz procedente del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Es Emanuel. Dios con nosotros. El tabernáculo de Dios con los hombres es el tabernáculo de Dios en el campamento. Esto, recordad, es que es lo que estuvimos viendo para poder estudiar Emanuel, la primera de las lecciones que vimos con el tema de primavera-otoño. O sea que la Nueva Jerusalén también es el tabernáculo. Sí, sí, es el campamento. En sí mismo, la Nueva Jerusalén es el centro del campamento. Y alrededor suyo, pues se reúne. Por eso vamos a adorar a Nueva Jerusalén de sábado en sábado, de mes en mes, porque todos iremos a adorar a Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque es el tabernáculo. Claro. ¿Dónde iban a adorar ellos? Al tabernáculo. Es donde estará la presencia de Dios. La presencia de Dios. Exacto. Y vemos como el tabernáculo es absolutamente todo. El tabernáculo es, también, si Dios quiere, lo veremos, es la familia. Lo dice Elena White. El tabernáculo es también la iglesia. El tabernáculo es Cristo. El tabernáculo somos nosotros, como templo, personal, nuestro cuerpo. Y también la Nueva Jerusalén. O sea, es todo. Sí, sí, sí. Porque Cristo es todo. O sea, es realmente impresionante, ¿no? Sí, sí. Y fijaros otra cosa. O sea, se dice que la Biblia está escrita como un quiasmo. Que lo del principio es paralelo a lo del final. Y realmente es así. Porque, ¿cómo empieza la Biblia? Creó Dios los cielos y la tierra. Y empiezan los días de la creación, ¿verdad? Como el Señor formó todo. ¿Y cómo termina? Fijémonos, capítulo 21, capítulo 22, se nos habla de qué. Se nos habla de un cielo nuevo, una tierra nueva, recreada nuevamente. Tal como había sido, o mejor, de cómo había sido al principio. Es decir, que tenemos aquí ese quiasmo, ¿verdad? Y el centro, podríamos decir, que es, para mí, bueno, Isaías 53. El centro de la Biblia. Jesús, como mártir, ¿verdad? Viniendo aquí a dar su vida para que podamos disfrutar esto en un futuro. No solo, sino impensable. ¿Vosotros imaginaros que Jesús hubiese cedido a la tentación del diablo? No vence. Hubiese quedado aquí como esclavo del diablo. Entonces, esa esperanza se esfuma. Esto no existe. Y el diablo habría hecho de este mundo, si está mal, ya estaría destruido. Solo estaría el ir a sus ángeles. Lo habría destruido todo. Porque él odia al ser humano, porque es la obra maestra, la cumbre de la creación de Dios. Él lo habría destruido en todos esos años. Y si no lo ha hecho es porque Dios lo ha tenido ahí refrenando. Por eso dice en Apocalipsis que los cuatro vientos, ¿qué son? Aguantados, sujetados. Pero cuando se suelten, dice que aquí habrá un caos, porque el diablo y los demonios actuarán bajo sus anchas. Fanny, quería comentar algo y luego... Bueno, perdón, es que me manda un mensaje, Víctor, que dice que los 144.000 son los únicos que estarán en un cierto lugar. Solo ellos tendrán acceso a ese lugar, que es donde estará Dios. Exacto. Eso lo dice en la palabra de Dios. Es por así decir, como si fuera el templo, ¿no? Exactamente. Y solo ellos, los 144.000, tendrán acceso. En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Bueno, de ellos serán su escolta, ¿no? Son los que lo acompañarán a través de todo el lugar donde vaya Jesús. Tendrán ese gran privilegio. Exacto. Es así. Querías comentar algo, Luis. También. Cuando comentabas lo de que el sacrificio de Cristo, cuando Cristo triunfó en la cruz, realmente salvó a la humanidad, pero más allá salvó a todo el universo, en realidad. Porque si no, hubiese acabado colapsando todo, ¿no? Si Cristo no hubiese podido demostrar que su ley era justa y que la unión que pide con él, pues, es algo perfecto, pues, evidentemente, hubiese ido creando disensión, ¿no? En todo el universo y, finalmente, hubiese colapsado todo. Sí, claro, porque desde la rebelión de Lucifer, en el cielo había dudas, ¿no? En cuanto a ver, ¿será posible que tal vez Lucifer tenga razón y Dios sea un Dios injusto y su ley, pues, sea una ley dictatorial? Pero, claro, cuando Cristo ya pasó lo que pasó hasta la cruz, entonces, abrieron los ojos y se dieron cuenta de la tragedia que era que el mundo estuviera gobernado por Lucifer. Y se dieron cuenta de que realmente Dios es un Dios de amor, puesto que, a ver, tú eres el Dios soberano del universo. ¿Por qué tienes que ir a sufrir y a morir por unos pocos en todo el universo que han traspasado tus leyes, que han ido contra ti? ¿Por qué? Eso creo que no lo haría ningún, como diría, dignatario, dignatario son los que mandan en la tierra, ¿sí? No lo haría nadie por su pueblo, posiblemente. Pero, en cambio, él deja su lugar y se da para aquellos, para recuperar a aquellos pocos dentro de todo el universo que han caído. Y para resolver esas dudas que habían quedado. Él lo hace. Él lo hace. A raíz de esto, pues, el universo se da cuenta que Dios, desde luego, es un Dios realmente de amor. Y que quiere lo mejor para todos. Y que el diablo, sin duda alguna, lo contrario. Quiere la destrucción, el caos. Es así. Por eso el cielo, cuando todo termine, pues, será todo, pues, felicidad plena. Felicidad plena. Gozarnos todos ante el trono de Dios. Bajo las enseñanzas de Jesús. Ir aprendiendo acerca de él, de su carácter, de su amor, de su ley. Y así toda la eternidad, sin llegar nunca al final del conocimiento. ¿Cómo es el amor de Dios? No sé. La palabra amor es muy corta y abarca mucho, ¿verdad? Pero no se puede terminar nunca. Porque ahí estaremos, por las edades eternas, estudiando acerca de este amor de Dios. Y no será cansado, ¿eh? Al contrario, nos iremos deleitando día a día. Será tremendo. Hay aquí una nota, al final, de Ellen White, que dice, Y al transcurrir los años de la eternidad, ofrecerán más ricas y gloriosas revelaciones de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, también el amor, la reverencia y la felicidad aumentarán. Es decir, que no llegaremos a un tope. Y ahí se acabó. No. Aún habrá más. Aún habrá más. Nunca llegaremos al fin. Cuanto más aprendan los hombres acerca de Dios, más admirarán su carácter. Al revelarles Jesús las riquezas de la redención y las sorprendentes realizaciones logradas en el gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos latirán con más ferviente devoción y tañerán las arpas de oro con mano segura. Y entonces, diez mil veces, diez mil y miles de millares de voces se unirán para incrementar el poderoso coro de alabanza. No leímos en los capítulos cuatro y cinco cómo hay seres que están constantemente alabando a Dios. Santo, santo, santo. Y no cesan. No cesan. Pues imaginémonos. Y nosotros tal vez podemos pensar, o sea, cómo es posible, ¿no? Será cansado. Pues no. Será un gozo alabar el nombre de Dios un día y otro y así por toda la eternidad. Y más cuando veremos cómo nos va abriendo todos esos misterios que hoy no conocemos, porque no nos han sido revelados, nos va abriendo y vamos conociendo más acerca de este Dios. Será un motivo de agradecimiento, de alabanza. Santo, santo, santo. Lo diremos por toda la eternidad. Es así. Vamos adelante, que si no el tiempo se nos va a marchar. Habla acerca de la lección, acerca de la resurrección. La resurrección tan importante. Y hay aquí un pasaje en Primera Testalonicenses. Vamos a leerlo en el capítulo 4. ¿Sí? ¿Le toca a Laura, tal vez? O Ángel, como quieras. Primera Testalonicenses, capítulo 4. Versículos del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entrestezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos en Jesús mismo, Jesús murió y resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Fijaros, aquí está hablando de dormir, pero se está refiriendo a la muerte, al sueño de la muerte. ¿Qué es la muerte? La Biblia lo menciona como un sueño. ¿Por qué? Porque no es para siempre. Seas justo o seas injusto. Llegará un punto en que resucitarás. O para un bien o para un mal. Pero la muerte no es para siempre. Adelante. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí habla de los 144.000, aunque no lo diga. Son los únicos que estarán vivos cuando Cristo venga. Adelante. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gracias. Nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Fijaros lo que dice aquí. Es decir, da a entender un grupo pequeño, ¿verdad? Los pocos que habremos quedado. ¿Por qué? Pues porque es un número de 144.000. De millones de creyentes, solo un número de 144.000. Son los que habrán quedado, que no conocerán la muerte. Los demás irán al descanso. O bien, como antes decíamos, porque el Señor, por su misericordia, los llevará antes de que llegue la gran crisis. O bien, porque morirán como mártires. Habrá mártires. Volverán a haber mártires. Por eso dice Apocalipsis que aún el número no está completo de los que van a morir. Y sobre todo en el capítulo 13, que nos toca estudiar brevemente. Habrá mártires aún. Antes de que finalice el tiempo de gracia. Solo quedarán esos pocos. Y termina, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La resurrección es real. Nadie quedará en la tumba. Aunque esté destruido, aunque sea polvo, no quedará. Todo será reconstruido. ¿Os acordáis de la visión que tiene Ezequiel? Creo que es capítulo 37, si no recuerdo mal. Ese valle de huesos secos. Y el Señor le dice, profetiza. Ezequiel profetiza, ¿verdad? Y empiezan ahí a cubrir tendones, nervios, carne, piel, músculos, ¿verdad? Pero están inertes. Vuelve a profetizar. Profetiza otra vez. Y entonces cobran vida. Y se hace un gran ejército. Bueno, es una alusión. Una, al pueblo de Israel, de antaño. Que el Señor quería eso con ellos, que revivieran. Y otra, es una alusión a la resurrección final. Como a pesar de que todos estén destruidos. A pesar de que un cuerpo humano haya sido seccionado y esté una parte aquí y otra parte en el otro extremo del mundo. El Señor volverá a unirlo. Porque tiene poder para hacerlo. Tiene poder para hacerlo. No es una utopía. No, es que esto es imposible. El Señor puede hacerlo. Y esas personas volverán a la vida. Fijaros. El cementerio, en griego, que es como fue escrita el Nuevo Testamento, en griego. La palabra que delimita al cementerio es koimeterión. Koimeterión. Y eso significa dormitorio. Es tremendo, ¿verdad? Es decir, que para el griego, el cementerio era un dormitorio. ¿Por qué? Bueno, ellos en su mitología consideraban que solo estaban durmiendo esos fallecidos. Que levantarían. Y en la creencia cristiana es como el Señor nos lo demuestra. Que los muertos vivirán. ¿Por qué? Porque solo están durmiendo. Solo están durmiendo. ¿Querías comentar algo más? A la verdad, sí, como que el Señor iba recogiendo partes, iba haciendo el cuerpo otra vez. Pues me ha venido analogía del tema de la iglesia también del tiempo final. Ajá. Como también los judíos van a tomar una parte importante y vimos cómo iban a ser recogidos de todas las partes del mundo. Sí. Habría como células muertas que se reactivarían, ¿no? Ajá. Y eso tiene como una similitud a lo que has comentado ahora. O sea, que también como iglesia del tiempo final o como remanente que revive, como esas vírgenes que se despiertan y que tienen aceite preparado. Sí. También las veo aquí en esta analogía de Ezequiel, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay otro pasaje que, bueno, aquí lo menciona también la lección. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. También habla acerca al respecto de esta resurrección. Estoy mirando segunda yo. Primera de Corintios 15. Dice, a partir del versículo 50, 53, no, 51, dice, he aquí os digo un misterio, describe Pablo. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Dice, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Se acabó la muerte. Seremos transformados. ¿Os acordáis cuando Jesús resucitó? Apareció a los discípulos. Aquellos que iban en el camino de Maús, a María, y luego apareció a los once que estaban ahí en el aposento, ¿verdad? Incluso comió, le dieron pescado y comió. Incluso se dejó tocar. Incluso se dejó tocar, ¿se acordáis? Tomás, pon tu mano. No, pero era glorificado. Por eso los discípulos del camino de Maús no le conocieron. Iban andando con él como once kilómetros y no le conocieron hasta que llegando a la casa, ¿qué hizo Jesús? Bendijo y partió el pan. Entonces fueron abiertos sus ojos. Es decir, que tendremos un cuerpo de carne y hueso como hoy, pero glorificado, inmortal, diferente, no corruptible. No se envejecerá, no se arrogará, puesto que todos, cuando haya ese milagro de la resurrección, de la transformación, seremos jóvenes. Ya no tendremos una apariencia de ancianos. Seremos jóvenes. Siempre jóvenes. Lo único que tendremos es la estatura en la cual llegamos a la tumba. Pero esa estatura la iremos dejando atrás, porque iremos creciendo a medida que vayamos comiendo del fruto del árbol de la vida, que es para sanidad de las naciones. Iremos creciendo en estatura y en conocimiento. Las dos cosas. Tenemos la mejor versión de nosotros. La versión perfecta. Porque luego tendremos cuerpos perfectos. Hoy se busca, ¿no?, con la gimnasia y tal, el cuerpo perfecto, ¿verdad? Pues entonces lo tendremos, el cuerpo perfecto. Será así, ¿eh? Vamos adelante. La Fanny me va a tirar las orejas. Se habla aquí de la tierra nueva para los redimidos. Y en el capítulo 21 de Apocalipsis, ahora me gustaría que leyera Laura, capítulo 21, versículo 2. Apocalipsis 21, 2. Dice, Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Para su marido. Él ve ese momento. Y aquí está hablando ya después del milenio. El milenio lo hemos estado hablando en el capítulo 20, ¿verdad? Ya habla después del milenio. Yo, Juan, vi la santa ciudad que descendía del trono de Dios. Y luego nos habla los versículos del 9 al 27, en la cual menciona cómo es esta ciudad. Una ciudad majestuosa. Dice, Vino entonces a mí uno de los siete ángeles, que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, Ven acá y yo te mostraré a la desposada, la esposa del cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana, como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con doce puertas, y en las puertas doce ángeles. Y nombres inscritos, que son las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, y al occidente tres puertas más. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadro. Es decir, es una ciudad cuadrada. Todos sus lados miden lo mismo. Y su longitud es igual a su altura. Incluso la altura, ¿eh? Perdón. La longitud es igual a su anchura. Sí, también la altura, también, ¿eh? Porque dice, y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios. La longitud, la altura y la anchura son iguales. Exactamente igual. La misma distancia de ancho, que de alto, que de largo. Midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. ¿Hay un oro así aquí en la tierra? ¿Un oro que sea transparente como el vidrio? Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Son las piedras como llevaba el pectoral, ¿verdad?, del sacerdote, ¿verdad? Las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. La calle de oro puro. Y no viene ella templo. Aquí vuelvo a mencionar esto. No viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ni sol ni luna harán falta. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria, honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. No habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra a las naciones. No entrará en ella ninguna cosa inmunda que hace obvinación ni mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Para estar allí hay que ser apto. Y para ser apto, ¿qué tenemos que hacer? Y moldear un carácter. Moldear un carácter semejante al de Cristo. Santificarnos como Él era santo. Si no conseguimos esto, no podremos estar. Y lógicamente, habernos arrepentido y haber confesado todos nuestros pecados. Porque si tan solo hay uno, evitará que entremos. Pero fijaros, la ciudad hemos dicho que tenía 12.000 estadios de lado. Un estadio son como 400 metros. Si hacemos las cuentas, pues resulta que la ciudad mide como 2.160 kilómetros de lado, por lado, por alto. 2.160 kilómetros. ¿Es más grande de España? Mucho más. España que tiene 1.500 de cabo a rabo. Más grande. Una ciudad más grande que una nación. Y en ella estarán todos los salvos, sábado a sábado, adorando al Señor. Por eso tiene que ser tan ancha, larga y alta. Y además, exacto, en forma piramidal. Porque dice que el trono de Dios estará ¿dónde? Arriba, en la cima de ella. Y para que la luz de Dios abarque toda la ciudad, no puede ser un cuadro, como muchos pintan, ¿no? Un cubo. No puede ser eso, un cuadrado. Tiene que ser forma piramidal. Por eso no es de extrañar que la masonería, instrumento del diablo, que utiliza como uno de sus símbolos, ¿verdad? Billete del dólar y tantas cosas. Y el ojo arriba, que representa a Dios, ¿no? En teoría, la realidad es eso. Pero el diablo quiere tomar su lugar y se pone él. El ojo que todo lo ve, que todo lo gobierna, ¿no? Pues así es esta tremenda, tremenda ciudad que el Señor nos prepara, inmensa. Y estará allá, en el monte de los olivos. Cosa que te agaste hace poquito, ¿verdad? Los olivos. ¿Queréis comentar algo? Bueno, esto, si Dios quiere, pues lo presentaré cuando sigamos hablando del tema del olivo, ¿no? Del simbolismo también del monte de los olivos y de estos olivos que poblaban sus laderas. Ah, bien. Ya lo veremos. Estupendo, estupendo. Dice la nota que en la Nueva Jerusalén Cristo restaurará el árbol de la vida, al que Adán perdió acceso por su transgresión. Recordemos que el lenguay, ¿qué escribe? Que el árbol de la vida, antes del diluvio, ¿qué pasó? El árbol de la vida, el jardín del Edén, ¿qué pasó con él? ¿Recordamos? El Señor lo trasladó. Juntó al árbol de la vida, lo trasladó. Y el lenguay lo vio allá en visión. Dice que un tronco a cada lado del río, de la vida, y que se unía formando un arco, ¿verdad? Como un dosel, exacto. Y ahí estaba ese árbol de la vida. Dice que ese mismo árbol, que yo me imagino a Adán regresando a ese lugar que perdió y volver a tomar de ese árbol que él comió, volver a tomar de él. Las lágrimas le tienen que caer, desde luego. Pensar que todo lo que se produjo por la rebelión, por su rebelión, eso le tendrá que emocionar, pero grandemente. Y por último, la lección nos habla acerca de cómo será la vida en la Tierra Nueva. Y aquí hay algún pasaje que leeremos brevemente. Isaías, capítulo 35. Perdonad. Tiene la garganta, ya me está diciendo hasta aquí, José. Ángel, ¿quieres leer, por favor, Isaías 35, versículos del 4 al 10? Descansaremos un poco la voz. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con venganza, con recompensa de Dios vendrá y os salvará él mismo. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque serán alumbradas aguas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manantiales de agua. En la morada de los chacales se guarecerán los rebaños. Será un vallado de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el inmundo por él, sino que él mismo andará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni subirá ninguna fiera por él. No se hallarán allí para que lo recorran los rescatados. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion con alegría. Habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. ¿Qué os parece? Allí no habrá ciegos, no habrá tullidos, no habrá cojos, no habrá enfermos. Todos serán sanos, jóvenes, vigorosos, bellos. Todo será así. Es tremendo. Fijaros que aquí dice, no habrá allí león. Antes hemos leído, que el león comerá. ¿Qué quiere decir esto? Se contradice la Biblia. Aquí se está refiriendo que no habrá león hostil, no habrá león fiero, que quiera devorar a nadie. Es a eso a lo que se está refiriendo. Porque luego vemos cómo dice que el león morará con el cordero, serán herbívoros, comerán paja, etc. Es decir, así será, así será la tierra que el Señor nos prepara. En la cual ya no habrá las cosas que aquí vemos, todas estas miserias, los seres humanos. Hay seres humanos a veces, pobrecitos, que han nacido de las formas que han nacido, ¿verdad? Y allí todo esto ya no existirá. Dice aquí una nota del conflicto de los siglos. Allí los redimidos conocerán cómo son conocidos. Los sentimientos de amor y simpatía que Dios mismo implantó en el alma se ejercitarán de la manera más verdadera y más dulce. El trato puro con seres santos, la vida social armoniosa con los ángeles bienaventurados y con los fieles de todas las edades que lavaron sus vestiduras y las emblanquecieron en la sangre del cordero, los lazos sagrados que unen a toda la familia en los cielos y en la tierra. Todo eso constituye la felicidad de los redimidos. Será una felicidad plena. Aunque no nos conozcamos con otras personas, pero dialogaremos con ellos como si fuéramos hermanos de toda la vida. No habrá distancias. No habrá preferencias. No es que yo quiero estar con este, no es que yo quiero... No habrá lo que hoy hay, todas estas divisiones por raza, por culturas. No habrá todo esto. Solo habrá una cultura. Solo habrá un idioma, de Canaán, del cielo. Solo habrá un color. Posiblemente solo habrá un color. Así será. Sí. Quería comentar que al escuchar todo esto que Dios nos tiene preparados, la felicidad eterna, al fin y al cabo es el único lugar donde podremos ser completamente felices, al lado de Dios, en la nueva tierra, cuando Él venga y nos lleve. Pero al escuchar todo lo que Dios nos tiene preparado, debería de hacernos reflexionar y de decir realmente que vale la pena el sacrificio, vale la pena el dejar a un lado nuestra vida, nuestro yo y todo lo que nos pueda atar a este mundo y nos pueda impedir el camino hacia el cielo para poder estar ahí. Para poder estar ahí. Y no solamente por lo que disfrutaremos ahí, sino que por amor a Dios, ¿no? Porque estaremos al lado de Él y nunca más nos separaremos de Él. Quiero leer una cita que esta mañana lo puse en el grupo, acerca de, bueno, más o menos eso de rendir la voluntad de Dios para alcanzar ese ideal, ¿no? Para que podamos alcanzar este alto ideal, dice, debe sacrificarse todo lo que causa tropiezo al alma. Por medio de la voluntad, el pecado retiene su dominio sobre nosotros. A menudo nos parece que entregar la voluntad a Dios es aceptar una vida contrahecha y coja. Y es lo que pasa, ¿no? La mayoría de las personas dicen, bueno, pero si es que aceptar a Dios requiere mucho sacrificio, dejar esto o aquello. Y nos dice aquí, pero es mejor, dice Cristo, que el yo esté contrahecho, herido y cojo, si por medio de, si por este medio puede el individuo entrar en la vida. Lo que le parece desastre es la puerta de entrada al beneficio supremo. Lo que nos parece a nosotros un desastre, el seguir por ese camino que Dios me ha marcado, ay, no, no quiero porque no es lo que a mí me va, realmente es la entrada al gozo supremo, ¿por qué? Porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y Dios sabe que nos tiene preparado un mejor lugar allá en el cielo, lo que disfrutaremos totalmente y en plenitud de la felicidad eterna. Podemos pensar a veces, pues, qué costoso es, ¿no? Puedes llegar al cielo porque tengo que dejar esto y aquello y lo otro y hacer este otro camino que mi voluntad no es esta, ¿no? Mi deseo no es este. Pero si nos dejamos llevar y guiar por el Espíritu Santo, y lo hacemos, y el Espíritu Santo, pues, logra que en nosotros haya todas esas virtudes, ¿verdad? Y logra santificarnos y hacernos aptos, pues, después, a pesar de haber dejado estas cosas que hoy a tanto le gusta al ser humano, ¿verdad? El poseer, el tener, la fama, la riqueza, dejar todo eso, para luego en la eternidad disfrutar por toda ella, con toda esa riqueza, seremos los más ricos. Los más ricos seremos, tal vez hasta del universo, seremos los más ricos. Tendremos casas de plata, de oro, tendremos todas las riquezas a nuestro alcance, que tampoco las necesitaremos, pero bueno, usted nos lo da porque quiere, pero yo creo que estando ya en compañía de Jesús ya es suficiente, ¿no? Pero el Señor, más a más, nos ofrece todo eso. Claro, esos prados, esos frutos de los árboles bellos, preciosos, esos animales hermosos, ver todo eso, todos esos seres, no solo de este mundo, sino de otros mundos que conoceremos, que seguramente son bellísimos también, estar en su compañía, bueno, no vale la pena hacer un pequeño sacrificio aquí, en esta vida que es momentánea, que vivimos X años, pero luego sabemos que, ¿qué decía Job? Desnudo vine y desnudo me iré. Si el Señor nos lleva al descanso, no nos llevaremos nada de lo que hemos conseguido aquí, nos hemos afanado por tener. En cambio allí el Señor nos dará todo, todo. No nos faltará de nada. Pero ya digo, no es necesario, pero Él lo ofrece. No es necesario. Hay aquí otro pasaje, capítulo 65, versículos del 21 al 25, Yusef Putens, y es otra de las funciones que los redimidos harán allá. Isaías, sí, en Isaías, capítulo 65, versículos del 21 al 25. Que fijamos como la Biblia da unas vislumbres de cómo será la Tierra Nueva, pero claro, no da todos los detalles, porque es inimaginable lo que realmente el Señor nos está guardando. Cuando lo tengas... Es sensible, ¿no? Sí, sí, es... Es que es... Por mucho que corra tu imaginación, no llegarás. Del 21 al 25. Edificarán casas y morarán en ruedas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Otra pequeña vislumbre, ¿verdad? Edificarán casas, plantarán viñas, comerán. No habrá temor de que otro venga. ¿Qué les pasaba a Israel en los tiempos de los madianitas, os acordáis? Tenían la cosecha y venían los madianitas, todo requisado. Y pasaban hambre. Aquí no pasará eso. Plantarás, pero lo comerás tú, lo disfrutarás tú. Edificarás una casa, pero no hará falta que tengas la puerta cerrada con llave, con cerrojo, porque no habrá peligro de que te entren a robar. Ni te la quedarán al banco. Ni te la embargarán. Esa casa será para ti siempre. Todo esto, ¿verdad? El lobo con el cordero, apacentarán juntos, etcétera, etcétera. Qué gloria, ¿verdad? La que nos espera allá. Qué gloria. No vale la pena. Hay que dar gracias porque el Señor, desde luego, nos llamó a este mensaje. Nos llamó y nos dio esta esperanza. Esta esperanza que, a pesar de que a veces lleva disgustos porque hablas con uno y no escucha, hablas con otro y se ríe, ¿verdad? Pero, bueno, siempre hay quien presta oído, ¿verdad? Siempre hay que aceptar el mensaje. Y saber que no seremos solos los que estaremos allí, sino que habrá tantos. Personas que tal vez hemos hablado un día con ellas y no hemos sabido más. Y tal vez la veremos allí. Porque el Señor la convirtió. No sabemos. Pero allí habrá multitudes desde todas las edades. Conocer a esos personajes bíblicos. A esos seres celestiales que menciona el Apocalipsis y nos quedamos. ¿Cómo son? Conocer todo esto. Los ancianos. Vale la pena. Vale la pena esforzarse para estar ahí. Elena White dice que no nos costará tanto, cielo, cuando estemos allá. Diremos, no nos ha costado tanto. ¿Querías comentar algo? Sí. Está claro que esta es la esperanza que uno tiene y también por lo cual uno acepta el mensaje. Es decir, obviamente que el fin no es, el fin de todo no es para transitar el camino estrecho o para cargar la cruz. Ese es un medio el que toca vivir. Y es verdad lo que tú dices que allá en el cielo veremos que si estamos ahí que no nos ha costado prácticamente nada. Y uno cuando imagina un poco se da cuenta. Pero después realmente esas cosas tan tontas y que son nada, a veces nos cuesta tanto dejarlas, ¿no? Y a veces somos capaces de perder la eternidad y perderlo todo por algo que no vale nada. Y yo también quería comentar algo porque también tú decías que no va a haber barreras, que seremos todos en un mismo sentir, que uno podrá estar con una persona que no conoce y estar como si lo conociera de toda la vida. Pero realmente es que hoy también podemos en parte vivir eso. Cuando hay un mismo sentir, cuando hay una creencia realmente se cree lo mismo y que es, y en la verdad es que uno conoce a alguien que apenas lo conoce y es un hermano de toda la vida. Claro, porque esto es el pequeño cielo en la tierra. Y uno ve que a veces, por eso cuando no se da importancia y cuando, bueno, la doctrina no importa tanto, pero uno ve que esa unión ya no es la misma, ya no se puede cuando hay, aunque sea una pequeña diferencia doctrinal. Ya ahí hay un punto de discordancia, una nota de discordancia que rompe la armonía. Para que una sinfonía suene perfecta tiene que estar todo en perfecto orden. Ahora, a lo que yo quería ir un poco, si uno ve, no solo esta lección que es la última, pero todo lo que ha sido esta escuela sabática, es decir, nos habla mucho de la unión, de que tenemos que estar unidos y hace un salto directamente a esa esperanza maravillosa ya del octavo milenio, pero hay algo que pasa de largo, que es la iglesia triunfante. Hoy hemos hablado acá de los 144.000 y todo el remanente, todo lo que es el tercer Elías, pero esto pasa un poco de largo. Nosotros, acá en el grupo, bueno, en los que hemos creído, estamos lidiando con gente que está aceptando un mensaje de que no va a haber persecución. Pero esta misma, la iglesia oficial adventista, que tendría que estar predicando la verdad, también lo está saltando por alto. Porque sabemos que va a haber una iglesia triunfante y es muy importante todo lo que es realmente los 144.000. Porque aunque es verdad, Cristo logró la victoria cuando vino, pero esa, la coronación, ya el broche de oro de la victoria de Cristo estará en los 144.000. Satanás hoy puede seguir diciendo, vale, vale, tú sí hiciste lo que hiciste, cumpliste la ley perfecta, pero tú eres Dios. Pero Cristo va a demostrar que por el poder de su sangre, por el poder del Evangelio, la última generación, la más degenerada de toda la historia, llegará a vencer completamente el pecado. Será la victoria contundente para todo el universo que tapará la misma boca de Satanás y todos sus demonios. La justicia de Cristo se manifestará plenamente en su pueblo, en la iglesia triunfante, en los 144.000. Pero toda esa purificación también va a ser a causa de una gran persecución. Y todo esto está pasado de largo. Se está presentando de que, sí, sí, unámonos en amor, la doctrina y todo eso no es tan importante porque mañana estaremos todos juntos felices y contentos del paraíso. Y toda esta parte que es verdad presente es lo que ahora estamos empezando a meternos en este gran horno que va a ser esta persecución, la más tremenda de toda la historia del pueblo de Dios, se está pasando por alto y que eso también va a lograr esa iglesia triunfante que es tan importante para el honor del nombre de Cristo, la que va a coronar la victoria que Cristo ya logró cuando vino y que será el remate final de todo este gran conflicto. Y eso no se toca por ningún lado. Y hoy tanta gente está acariciando y abrazando a una ilusión, a una fantasía totalmente mentirosa de que no va a haber ningún peligro, ninguna persecución y ningún sufrimiento. Justamente en el tiempo del fin. Sí, 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 como esto no se habla en las iglesias. Y bueno, y tal vez hasta se ha dejado de creer posiblemente porque tampoco se tocan. Son temas que no se tocan, son temas tabúes. No se quiere presentar a la gente que si sigues a Cristo vas a sufrir. No se quiere presentar eso. Si sigues a Cristo todo te irá bien. Tendrás bendiciones por todas partes y vivirás aquí gozoso, irás al descanso tranquilo y luego la resurrección y la recompensa. No, no, sabemos que vivimos los tiempos que vivimos. Los seis mil años están a punto de terminar. Habrá tres años y medio de persecución, como la padeció Lías. Y eso pues será a partir de 2027, que juntamente saldrá la ley dominical, etc. Por eso habrá toda esa persecución, a los que realmente quieren hacer la voluntad de Dios. No solo a la iglesia militante. No será la iglesia militante la que sufrirá eso, sino que será la iglesia triunfante. Aquellos que habrán querido hacer la voluntad de Dios, cosa que en la iglesia militante no se estará haciendo. Y bueno, hoy lo vemos. Hablan según qué temas, que ya pertenecen a todo esto que va a venir, y los hermanos se rebelan contra ello. No quieren aceptar. Porque es que la Biblia no lo dice letra por letra. Por lo tanto, y bueno, los 144 mil, sin duda alguna, ellos llegarán a la perfección absoluta. Dice, no se contaminaron. Son puros, inmaculados. Lograrán eso. Pero para llegar a eso, claro, no sabemos si estaremos vivos, si formaremos parte de su grupo. Pero para formar parte de su grupo, tenemos que tener esas cualidades. Inmaculados, intachables, sin mancha. Tenemos que ser así. Y eso tenemos que trabajarlo hoy. Y sabiendo que esto está aquí a la esquina, está a pocos años. No a 500. Está a menos de 12. Está como a 9 años todo esto. ¿Para qué suceda? Hoy es momento. ¿Querías comentar algo más? La lección es unámonos y seleccionamos a Cristo. Que es lo que dice el Papa. Y obviando todo esto, básicamente es el mismo mensaje ecuménico del Papa. Sí, sí, sí. Unámonos y le decíamos a Cristo. Que la segunda venida ya la está proclamando también. O sea que... ¿Qué diferencia hay? Sí, sí, claro. Si no se prepara al pueblo bajo todo esto que va a venir, para que el pueblo se santifique, se prepare, pues lógicamente es que escondemos cosas. ¿Por qué? Bueno, no hay directrices que en los púlpitos no se hable ya ni de la bestia, ni hay directrices de eso, ni de los escritos de Lenguay, que son así conflictivos y tal. No, no, no se hable para que no asustemos. Se trata de quedar bien con los demás. Todo eso es lo que lleva a la unidad ecuménica con ese poder que, bueno, nos creemos que ha cambiado, pero Lenguay no se equivoca. Cuando Lenguay escribe Roma no cambia, es que Roma no cambia. Y volver a hacer y más que lo que hizo durante 1260 años. Volver a hacer y más. Por eso todos esos preparativos tecnológicos, todos estos robots, guerreros y todas esas cosas, estos drones, ¿por qué todo esto? Porque sí. Fijaros que en poco tiempo han salido infinidad de mecanismos que son para control, para observación, etc. Para ataque, si conviene. ¿Todo esto por qué se hace? Pues para el pueblo de Dios, para ir contra el pueblo de Dios, los fieles del pueblo de Dios. Hay aquí una última nota y con eso termino, Fanny. En el apartado del viernes dice Dice, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor constituyen una evidencia segura del triunfo de los santos de Dios sobre la muerte y el sepulcro. Es decir, la resurrección y la ascensión de Cristo, es la garantía. Y una garantía de que el cielo está abierto para quienes lavan las vestiduras de su carácter y las emblanquecen en la sangre del Cordero. Jesús ascendió al Padre como representante de la familia humana y allí llevará Dios a los que reflejan su imagen para que contemplen su gloria y participen de ella con él. Que contemplemos al Rey de Reyes, al que ha obrado por nosotros toda esta salvación. Hay mansiones para los peregrinos de la tierra. Hay vestiduras, coronas de gloria y palmas de victoria para los justos. Todo lo que nos dejó perplejos en las providencias de Dios quedará aclarado en el mundo venidero. Todas las dudas que ahora hay quedarán disipadas. Todo será esclarecido. Entonces las cosas difíciles de entender hallarán explicación. Los misterios de la gracia nos serán revelados. Donde nuestra mente finita discernía solo confusión y promesas quebrantadas, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos. Fijaros. Incidentes de nuestras vidas que nos parecieron más penosos. A medida que comprendamos el tierno cuidado del ser que hace que todas las cosas obren conjuntamente para nuestro bien, nos regocijaremos con gozo inefable y rebosante de gloria. Por eso no podemos quejarnos. Pedro decía, viva el fuego de la prueba. Porque es lo que pule para ser de esos 144.000, para ser de esos justos. Viva el fuego de la prueba. Si no pasamos dificultades, mal anem. Mal vamos. Mal vamos. Quiere decir que estamos haciendo más la voluntad del enemigo que la de Dios. Porque si haces la voluntad de Dios, las dificultades vendrán. El diablo te pondrá tropiezos. Te querrá apartar para que te pierdas. Por lo tanto, vivan las pruebas. Y que eso nos ayude a soportarlas. Y pensemos una cosa. Él no nos pondrá una prueba que sea difícil o imposible de superar. Nos pondrá la justa, que podremos vencer. Y juntamente con la prueba dice que nos dará la salida. Eso es una promesa. Pero después de pasar todas esas vicisitudes, más lo que nos vendrá, finalmente, ¿qué tendremos? La recompensa de estar con Jesús por la eternidad. Que el Señor nos ayude. Para que podamos ser fieles y mantenernos así hasta ese día. Que no decaigamos, que no echemos atrás. No abandonemos el navío. Vamos a orar para finalizar. Señor, te agradecemos porque hemos encontrado, bueno, hemos recordado esa esperanza que tú nos diste cuando te conocimos. Ese sacrificio de Jesús, que no era porque sí. Que era para recuperar a esos seres humanos que habíamos caído en pecado. Y sabemos cómo tú nos has dado un camino. Un camino de salvación. Que si andamos por él, correctamente como tú quieres, sin ideas humanas, sin ideas preconcebidas, sin errores. Sabemos cómo, Señor, podemos llegar a prepararnos, a ser perfectos de nuestras vidas para poder estar frente a ti. Señor, que podamos ser de esos frutos que tú vienes a buscar. Que podamos, si estamos en el descanso, ser levantados para ir contigo. Y si formamos parte de ese grupo de 144.000, Señor, que seamos dichosos y podamos gozarnos de que tú finalmente, como prometiste, vendrás a buscarnos para darnos esa salvación tan grande. Señor, que nuestra fe no decaiga. Y que viviendo esa fe también la contagiemos a otros. Que prediquemos sin temor estas verdades, para que otros también puedan conocerlas y vivirlas y disfrutarlas. Que esa esperanza, Señor, esté siempre en nosotros. Sabemos que el tiempo es breve. Y por lo poco que queda, Señor, ayúdanos a seguir fieles y a triunfar. Que tu paz quede con nosotros, que en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Feliz abogado. Feliz abogado.